De José de Grandis, letra de su tango Amurado Campaneo a mi catrera y la encuentro desolada Sólo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí Pilchas viejas, unas flores y mi alma atormentada Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí Una tarde más tristona que la pena que me aqueja Arregló su bagallito y Amurado me dejó No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja La miré que se alejaba y pensé Todo acabó Si me viera, estoy tan viejo Tengo blanca la cabeza ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan tan fuleros barretines Que voy por los cafetines A buscar felicidad Pulincito que conoces mis amargas desventuras No te extrañe que hable solo Que es tan grande mi dolor Si me faltan sus caricias, sus consuelos, sus ternuras ¿Qué me quedará a mis años? Si mi vida está en su amor Cuántas noches voy vagando angustiado, silencioso Recordando mi pasado con mi amiga la ilusión Voy en curva, no lo niego que será muy vergonzoso Pero llevo más en curva a mi pobre corazón ¡Gracias! ¡Gracias!